Hoy vamos a aprender cómo describir personas en inglés. Una persona la podemos describir de varias maneras. Una de ellas es su edad. Para ello podemos decir También podemos decirle de acuerdo a la década en la que pensamos que puede estar. A las personas también les podemos describir de acuerdo a cómo se vean o cómo es su cuerpo. Por ejemplo, Otra manera de describirlos es hablando de su personalidad. Para eso usamos adjetivos Es muy común que a las personas también las describamos por el cabello. Bueno, cuando tienen cabello. Black hair Brown hair Blonde Gray hair He has long hair She has short hair Her hair is straight She has wavy hair She has curly hair O He is bold También podemos describir a alguien por características muy notorias. Por ejemplo, He has a beard He has a mustache She wears glasses Vamos a practicar. Dime al menos cinco características de esta persona. Muy bien. ¿Qué tal esta otra persona? Excelente. ¿Viste qué fácil? Ahora, Descríbete a ti mismo dejándonos un comentario. Lo primero que todo profesor de inglés espera que tú hagas cuando te piden que hagas una descripción personal en este idioma Es que des lo mínimo de información sobre ti. Es decir, tu nombre completo, tu edad, tus hobbies, dónde vives, etc. Un error muy común que cometemos los latinos es al momento de decir la edad. En español todos decimos Yo tengo 30 años Yo tengo 25 años Yo tengo 39 Como si fuese una posesión. Entonces inmediatamente pensamos en decir I have 39 years old O I have 16 years old Lo cual es absolutamente erróneo En inglés debemos decir I am Es decir, debemos usar el verbo to be Como si dijéramos Yo soy 29 años Yo soy 14 años No tiene mucha lógica en español Pero así es como se debe decir en inglés Entonces en vez de decir I have 20 years Debemos decir I am 20 years old Este caso funciona igual Como cuando decimos Tengo hambre No se dice I have hunger Se diría I am hungry Como estoy hambriento Hello Hello My name is Alejandro Lopera I am 39 years old I live in Medellín Medellín, Colombia I live with my wife I am a teacher And I also work on radio In my free time I love to play volleyball I love to cook But I am not very good chef And I love to read And make videos For my YouTube channels Ahora, luego de pasar esa etapa En donde hablas un poco de ti De tus hobbies Donde vives Un poco de tu descripción personal Es muy común que un docente Tal vez Dependiendo obviamente De la intención que tenga el ejercicio Quiere que hables un poco De tu pasado De lo que has hecho en tu vida Ahí es sumamente importante Reconocer un poco Los verbos en pasado Los verbos regulares E irregulares Que sé que es un dolor de cabeza Para muchos Pero lo más importante No es memorizarlos todos Porque sería imposible Pero al menos Los más recurrentes Es decir Al hablar de una descripción personal Obviamente vas a decir Que creciste en cierta parte El verbo crecer En inglés es grow Pero el verbo en pasado Es grew Por ende es muy común Que tú digas I grew En bello También debes usar Palabras como Used to Que quiere decir Yo solía Para que te refieras A cosas que hacías antes Que ya tal vez no haces Hay verbos que hay que tener Muy en cuenta Como el verbo Live Que en pasado sería Lived Seguramente vas a hablar De tus hobbies en el pasado Entonces tienes que usar Verbos como Play Que en el pasado Era played Como puedes ver Esa es una muy buena forma De recordar los verbos en pasado Sé que es imposible Reconocerlos todos Pero al menos Esos que son los más usuales Entre más los uses Se van a quedar en tu cabeza I grew up in Bello Bello is a municipality Next to Medellín I lived with my parents And my sister My whole life And I used to play soccer Every day with my friends I loved watching TV All the time And hanging out with my friends I read many books in English When I was in my school And I loved them Ahora muy seguramente Tu profesor va a querer Que hables un poco De tu descripción física La tuya O la de cualquier otra persona Para eso es importante Usar algunos de los vocabularios Que ya hemos incluso explicado Acá en este canal Que corresponden A descripciones físicas Como Tall Short Long hair Bold Para que puedas De forma lógica Contar un poco De como tú eres O como es cualquier otra persona I am very tall I am also thin I am not very very fat Or chubby I have brown eyes Almost dark brown eyes I have no hair I am bald I have a lot of tattoos On my body I love tattoos And I have pretty thick eyebrows Si al momento de hacer La descripción personal También te piden Por ejemplo Que describas Cosas de tu casa O de tu entorno Pues puedes usar Comparativos O superlativos Bello The city I grew up in Is smaller Than the city I live right now Which is Medellin I think the coolest place I've ever been It's Barcelona In Spain I loved it No hay nada más Que nos haga felices A nosotros Los profesores de inglés Que cuando nuestros estudiantes Se esfuerzan un poco más Y usan vocabulario O estructuras Que pensamos Que tal vez Son desconocidas Para ellos Pero que al momento De usarlas Decimos Bravo Así que es muy importante Que de vez en cuando Incluyas Alguna que otra palabra Que no sea muy común En tu vocabulario Para que así le demuestres A tu profesor Que tienes interés En mejorar tu nivel Ahora Puede que al final De la descripción Tu profesor Te pida por ejemplo Que hables del futuro Que piensas hacer En unos años Que vas a hacer En unos meses Que harás En las próximas vacaciones Etcétera Etcétera En este caso Es bueno que reconozcas Estructuras gramaticales Como el Will O el Going to In few days I'm going to Travel to Canada To meet some friends And probably next year I will go to Argentina And Peru Again Muy bien amigos Ahí tienen algunas recomendaciones Para que en la próxima tarea Que les pongan De cómo hacer una descripción Personal En inglés Lo hagan Perfecto Si les gustó este video Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Y desde luego Déjenos tus comentarios Ok I'll see you later My friends Y desde luego Gracias.